Muy buenas, DeadPixerAlparato, estamos en un nuevo vídeo y por supuesto, este juego, bueno, estamos en un nuevo vídeo de qué juego, qué juego, no sé, sale el título de todo grande ¿Qué será? Pues sí, My Little Pony Granja de Aventuras, capítulo 7, no, 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 no Vamos a pasarnos Dark Souls 3 en gameplay, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque me lo he pasado un par de veces y sigo queriendo jugarlo Y digo, me hacen un arranco en un piromántico que nunca lo he probado, pero como me sé bastante bien el juego ya, del par de veces me lo he pasado Y aparte guías y tal, que he mirado un montón de vídeos, creo que puedo más o menos orientar a la gente, incluso puedo enseñaros un poco el juego Hice un Dark Souls en resumen y al final del Dark Souls en resumen aclaraba que el juego era genial, el Dark Souls 1, con este lo mantengo Sigue siendo brillante, no notas la misma sensación, al menos yo, que cuando juegas al primero, porque bueno, es más, es más de lo mismo, pero mejor hecho, ¿vale? Coge todo lo bueno que ha hecho la compañía durante toda su historia de From Software Y lo junta y lo hace muy bien, la verdad es que Dark Souls 3 es un juego muy bueno y a mí me divierte muchísimo Vaya, me ha encantado jugarlo Todas las veces que lo he hecho, así que vamos a empezar una nueva partida y me callo ¡Cinemática! Sí, sí, de verdad El que se llamaba Lothric Los Ángados de diferentes donde los años de transidos de los 장idores de Cinder convergen Nel P sealante Los Ängados descubre la verdad de los Cover Slarondos El fuego se deslizó y los lords se deslizan sin tronos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aldrich, Saint of the Deep No sepa en nada del fuego, recordad estos nombres porque son importantes Tharons undead legion, the Abyss Watchers Y a reclusive lord de la profanía capital. Y on the giant. ¡Suscríbete al canal! Esta chica también es importante, este personaje. ¡Pam! Bueno, para los que nos hayan enterado muy bien de la historia, en Dark Souls en resumen hago un resumen, que aunque sea un vídeo muy de coña, sí que es un resumen que más o menos la historia se entiende. Uy, esas texturas que raros se han cargado en el peto del señor. Vale, vamos a ponernos primero el nombre. Señor... Y ahí... ¿Sexo? Sí, por supuesto, gracias. ¡Qué idiota soy! Vale, ese chiste, totalmente rip-off de cuando Low y OutConsumer jugaron su serie Dark Souls 1. Bueno, ¿sexo hombre? ¿Edad? Joven. Clase, vamos a empezar con la clase Piromántico, aunque, bueno, dependiendo de cómo quisiésemos jugar, Caballero está muy bien. Mira, arriba se ve el nivel, ¿vale? El nivel es de la cantidad de puntos extra como los tiene repartidos. No me acuerdo cuánto eran los puntos estándar, pero bueno, el Caballero es de los que empieza con más nivel, luego el Asesino también bastante, y el Piromántico con 8. Asesino bastante porque tiene muchísimo equilibrio de las cosas. Pero bueno, nosotros vamos a empezar con Piromántico, ¿por qué? Porque vamos a jugar como... con Piromancias, ¿no? El Piromántico empieza ya con el Anillo del Piromántico, el cual nos aporta... Unas Piromancias más fuertes. Las Piromancias son magias de fuego, ¿vale? Tiene una historia todo esto detrás de eso, pero no me voy a poner a contar todo el lore de Dark Souls, que lo iré haciendo mediante jueves, pero bueno, ahora mismo. Tenemos que saber que para manejar la Piromancia hace falta una Llama de Piromancia, y el único personaje que empieza con la Llama de Piromancia es el Piromántico, aunque tampoco es demasiado difícil luego conseguir una, pero bueno. Empieza también con el Anillo de Mejora de Piromancia, también empieza obviamente con una Piromancia y con un hacha, que es bastante buena, la verdad. Así que eso, vamos a cogernos nuestra clase del Piromántico, que es este señor de aquí a la derecha, mirad lo que más vale. Regalo de entierro, yo creo que el mejor es ese Anillo de Vida, que aumenta la vida y no poco. La Bendición de Vina no me acaba de gustar mucho. El Agua Pura, bueno, o sea, la Bendición Oculta, me... Voma Incendiaria Negra no está mal para los primeros bosses, pero nosotros ya hacemos bastante daño de fuego, así que podemos pasar de ella. La Gema de Fuego, que viene bien para imbuir armas en fuego, pero nosotros las vamos a hacer las Almas de Caos, que ya explicaremos lo que es. Ahí podemos imbuir las armas de varios elementos, y ya explicaré un poquito cómo es cuando lleguemos a eso. El Alma Sin Rey, no me acuerdo. Esto es que te da muchas almas, pero luego creo que eran mil y pico. Era un chiste, vaya, de almas, eran muy pocas. Omonía Orosidada, esto es para descubrirme, esto no me sirve tampoco. Orbe del Ojo Roto Rojo, o sea, Rojo Roto. Esto es para invadir mundos. Joven Rama Blanca, que... Sirve para mezclarse con el entorno, pero también sirve para una pequeña misión que hay. Pero para nosotros no va a hacer falta, porque somos bastante rápidos. Así que ya explicaré para qué sirve. No vamos a pillar el Anillo de Vida, que básicamente la vitalidad viene muy bien. Capra Determinada, bueno, había una random, mira. Aluno de Escuela de Dragones, novicio de Karim, abortador de Catarina, madre mía, todo negraso, bueno, morenazo, vaya. Viajero Serpentino, que tío más feo. ¡Dios, qué te pasa en la cara! ¿Qué te pasa en la cara? Mi otro personaje, que también se llama Senyoro, tiene esta cara, pero súper más deforme. Ahora vamos a ponernos... Uh, un irisiriano, demasiado blanco, tío. Vamos a ponernos un... Un noble actor, ahora. Que ha estudiado piromancia, constitución. Eh, tú has petado ahí. ¡Bien! Me has petado. Corpulento superior, corpulento inferior. Never skip leg day. Never skip chest day. Eh, cabeza pequeña. Sí, puedes poner la cabeza pequeña, la cabeza más grande. ¡Ahhh! Y explota ahí. No, vamos a ponernos corpulento normal ahí. Apariencia. Paso de personalizarme. Esto es toda una mierda. Yo no voy a poner a modificar mi personaje, más que nada, porque luego la cara ni se le va a ver. Así que vamos a empezar la partida con el personaje. De hecho, no voy a querer que se le vea, porque vamos a seguir una cadena de misiones que hace que no se le vea la cara. Así que... A la mierda. Vale. Ha sonado la campana. Bueno, nos han contado la historia que... Cuando suena la campana, los señores de la ceniza, que son personas que han enlazado la llama anteriormente, bueno, no tienen por qué ser humanos, pero son señores que han enlazado la llama anteriormente, eh... son llamados para volver a sus tronos y una vez que están en sus tronos, consumirse para poder volver a enlazar la llama. ¿Qué pasa? Todos menos uno, que ahora vamos a conocer a ese uno, se han negado a venir, han dicho, pues paso, no voy a ir. Entonces, es cuando levantan a los latentes de sus tumbas, que son unos no muertos. No muertos eran en el primero, aquí son una especie de no muertos peor, incluso que tienen el deber de estar siempre atentos a esto, no sé. Una cosa rara, y esos son... son no muertos. Y su deber es reunir a los señores de la ceniza, que vosotros diréis, coa, reunirlos si eres un mierda. Sí, eso me he preguntado yo cuando empecé, pero él le veo de este juego, es bastante satisfactorio. Bueno, vamos a empezar. Vamos a explicar un poco, se ve bastante fluido, en el juego va bastante fluido, en fin. Tengo aquí, mira, voy a... tengo mi escudo, me llamo de piromancia, vale, eh... vamos a empezar a curtir lomo. De hecho, a los primeros tíos, es que no me hace falta ni usar el... Toma bastante. ¡Madre mía, por la espalda! El golpe por la espalda es maravilloso, vale. Recuerdo que aquí hay un ítem, a mí no me engañáis, me sé el juego, no de memoria, pero me lo sé bastante bien, suelto al principio. Tenemos tres barras arriba, supongo que las conoceréis, o si no las conocéis, son iguales que en cualquier juego, vale. Tenemos el aguante, tenemos el mana, y tenemos... bueno, el mana, aquí son puntos, no me acuerdo, puntos de lo que sea. Y tenemos la vida. Y tú vas a morir. Ala. Frasco de estu de ceniza, que recupera el mana, y frasco de estu... Frasco... No. Frasco de estu normal, también tengo ahí, que recupera la vida. Los podemos luego redistribuir como queramos. Está aguando pollito inglés ahí, en plan, un, dos, tres, pollito inglés, ¡eh! Y murió, vale, aquí hay dos pavos, vamos a empezar a probar las piramancias para que las veáis. Mira. ¡Rec! Vale. ¡Uh, amigo! No te pases ni un pelo, espera, vamos a matar al tonto ese y ahora vamos por aquí a un camino secundario. La gracia de este juego es que está lleno de caminos secundarios hacia todos lados, ¿vale? No sé qué pretendías hacer con esa mierda, pero me piro. Otro detalle muy importante del juego, que creo que no lo estoy en el de este en resumen, es que cuando pierdes tus... o sea, cuando mueres, pierdes tus almas, pero puedes volver a por ellas al lugar donde las perdiste. Una vez, si te matan antes de recuperarlas, las pierdes para siempre. Perdido mucha alma a lo largo de los juegos Souls. Bueno, al 2 no lo he jugado, pero da la vuelta. Hay mensajes, ¿vale? Estos son del juego, pero luego los hay de los jugadores por el online. Pero eso, hay mensajes y me pone da la vuelta. Eso es que aquí hay algo chunguete. Normalmente muchas cosas las encuentro gracias a que los jugadores te dejan mensajes. Por supuesto, también hay cooperativo. Mira, ahí está el amigo. El señor de hielito. Vale, ¿vas a pegar o no? No me gusta cañar. ¡Oh! Casi me da. ¡Fuegazo! Fuegazo y... ¡Y a rodar! Aquí hay crítico. A ver si le puedo hacer algún crítico. Ahí está, ahí está el crítico, ahí está el crítico y ahora te pones delante y le pegas. ¡Bam! Lo dejas atontado y le haces un crítico que he visto que hace bastante vida, va a tochar bastante daño. Hay que esquivar. Mientras esquivas tienes una pequeña ventana de inmortalidad. Esto también es importante saberlo. Esto va a crear hielo por aquí, me va a parar la piromancia. ¡Ah! Eso me ha dado, pero... Y ahora... Ahí está el crítico. ¡Uf! Me ha bajado bastante la vida de un golpe. Ni siquiera me he fijado que me tenía que curar. Pero bueno, lo hemos matado. Es que a mi titanita este enemigo es bastante más difícil o casi más difícil que el primer boss, ¿vale? Pero es opcional. Luego puedes volver a por él igualmente cuando quieras. Y da bastantes almas. Habéis visto que tengo ya 4148. Eso al principio el juego es una burrada. El primer boss creo que da bastante menos de eso. Bueno, dicho esto, vamos a seguir avanzando. Los episodios no sé de cuánto los haré. Probablemente pase la serie en un par de semanas porque yo creo que... No sé, en 7 o 8 horas tal vez debería pasarme el juego. No creo que tarde mucho, pero vaya, los episodios no llegarán a durar una hora, pero sí que durarán bastante. Y ya veré cómo los administro bien. Esto es precioso, ¿eh? O sea, este juego es precioso. No, lo siento. Vale, esto es parte... A esa parte luego iremos. Bueno, por ahí exactamente no, pero por ahí, por esta parte aquí arriba sí que vamos a estar, me parece, si mal no recuerdo. Sí, juraría que sí. Que vamos a estar por ahí en algún momento. Sí, claro, coño. Ya sé, ya sé dónde es. Es que a veces se orienta regular, pero vaya, el diseño del juego es muy bueno. Descansar. Primer emote conseguido. Vale, hay emotes aquí en Select que te dan varios así de predeterminados y luego puedes conseguir extras que yo acabo de conseguir el de descansar. Y son más que nada para el PvP. Hay uno que sí sirve para la historia. Uy, casi me da. Ahora, vamos a ver si puedo coger... Esto nunca lo he podido coger bien. Ahí hay un objeto, ¿vale? Hasta aquí te dicen mientras corres, salto. Vale, he llegado, he llegado. Perfecto. Es un fragmento de Itanita pequeño. Estas cosas se usan para mejorar las armas que luego te lo dan a montones. Yo tengo en mi partida normal como 400. Ya, ¿qué pasa? Al principio son bastante difíciles de conseguir ataques, salto. Te lo he enseñado aquí también. Al principio son dificilillos de conseguir. Coño. Fíjate, que le pegue el culo a este tipo, ¿vale? Entonces, como son un poco complicados de conseguir al principio, viene bien coger todos los que puedas para subirte el arma muy rápido porque si te la subes más rápido, renta más. O sea, se va a notar más la diferencia aquí. Bueno, pues ahora llegamos al tipo este que tiene aquí un coso saliendo de la espalda y diréis, ¿qué es esa mierda? Bueno, retirar espada. Coger la espalda en espiral esta y ahora viene el momento de curtirle el lomo a este tipo antes de que despierte. Y ahora a esquivar. Vamos a ver cómo este con piromancia, no sé cómo se llamaba esta mierda, ¿eh? A ver si le puedo dar. Vale. ¡Me da! ¡Me da! ¡Uh! A ver, le quita bastante, pero... Vale, ya que hasta otro de esto no debería haberlo gastado, pero bueno. Mejor le pego de normal. A ver, una piromancia le quita más que... ¡No! ¡No! Es muy difícil ver hacia dónde va ahí, tío. Una piromancia le quita más que dos golpes, ¿eh? Y me da, y me da... ¡Y ya! Casi. Es difícil darle al nota, ¿eh? Esquiva muy bien. Me he tomado el frasco de maná. Le pego así de cerca un poco. Quiero pegarle con piromancia, es más que nada por el practicar. Vale, vale, ahora se transforma y os diréis, madre mía, qué bicharraco, ¿eh? Seguro que mete más. Pues ahora yo le meto más porque es de oscuridad. Resulta que, bueno, es más lento. La oscuridad le mete más el fuego. Vale, no le meto más, pero vaya, ya está muerto. Es más grande. Pues me lo he cargado bien. Bueno, pues eso era básicamente lo que quería que veas. Espada en espiral me han dado. Vale, ahora aquí tenemos otra hoguera. La encendemos y descansamos en ella y nos curamos todos los fragmentos de estos. ¿Y cuántas almas me ha dado? 3.000 almas, sí, el otro bicho creo que daba más. O más o menos lo mismo, pero vaya, por ahí, por ahí andaba. Pues lo he matado bien a la primera. Eso que, bueno, voy con piromancia, se supone que no sé jugar con esta build, pero este bicho, vale, lo bueno de que yo ya sepa jugar es que sea la debilidad de cada tipo y las piromancias pueden ser de fuego o de oscuridad y sé a quién le pega más el fuego y a quién le pega más la oscuridad porque hay enemigos contra los que el fuego meh. Vale, esto creo que era un ascuad. No, espada recta rota. Esto es una puta mierda, pero escala con... Lo que yo quiero ver, escala con... Vale, vamos a mirar el equipo, vamos a ver si nos podemos cambiar el hacha. No, esto es una puta mierda, básicamente. Ah, tampoco es que haga mucho menos daño que el hacha, pero... Abrir menú, vale, ahí te dicen ya cómo abrir el menú por si te quieres cambiar el equipo. Esto por si vienes con mendigo, creo que el armita esa es mejor que el arma de teatro al principio. No estoy seguro, la verdad. Vale. Vamos a matar tipo. ¿Por qué no tenga que hacerlo? ¡Oh! Está pegada en área. No sabía que la piramancía está pegada en área. Pues esto... Eso está de puta madre. Ahora, de todas formas, vamos a matar a un tipo que hay por aquí que nos va a dar un arma que vamos a querer usar porque es mejor que... que el hacha que llevamos. Aunque el hacha probablemente me la quede. Se me había olvidado el amigo este. ¡Toma, tonto mierda! Ahora aquí hay un asco si no me equivoco. Que el asco sirve, ¿vale? Tú te pones... Ahora mismo yo estoy en estado de ascoa. Si tú te pones el ascoa, pasa que... Aparte de que activas el modo online, por decirlo de una manera, te pueden invadir y pueden llamar a amigos para que jueguen contigo. Tienes más vida. No me acuerdo cuánto era, pero vaya, a veces se nota bastante. Bueno, pues hemos llegado al santuario enlace de fuego. Este sitio es prácticamente donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Vamos a hablar con el tonto este que creo que notaba algo. Este es un latente como yo, ¿vale? Y yo también he despertado el sueño de la muerte, compañero. Por cierto, el juego está todo en inglés y no se puede cambiar, ¿vale? Como se dice siempre. Sí, sí. Es lo que dice este tío, ahora mismo somos unos mierda. Y me ha dado un icono, derrumbarse. Sí, ahora vamos a dar leyenda. Es una broma de premisa. Este tío, si le hablas varias veces te da más cosas. Ahora mismo no, pero según va avanzando en el juego sí. Vale, este sitio es bastante grande y va a ir apareciendo gente por todos lados. Esta es la tipa que hemos visto en la intro que se ha puesto la máscara esa que lleva. Es ciega, no tiene ojos. Ya entraremos más en detalle en eso porque de hecho el final que me voy a hacer en esta partida, hay cuatro finales de hecho pero solo tres cuentan para logros. Yo ya tengo hechos dos y el final que me voy a hacer en esta partida va a ser el de esta señora de aquí. Así que eso. Vamos a poner aquí clavar la espada en espiral y vamos a abrir aquí la hoguera principal del juego. Podemos teletransportarnos entre hogueras siempre que queramos pero solo aquí esta tipa va a ser la que nos puede subir de nivel y otra chica más adelante si conseguimos una misión secundaria pero bueno, esta es la que nos importa, ¿vale? Descansamos en la hoguera y ahora vamos a un momentito hablar con... Bueno, esta es otra señora que está aquí sentada. Vende bastantes cositas. Ajaja, vamos a hablar con ella. Vende cositas interesantes. Vende aquí esta llave que nos interesa, llave de la torre. Pero no, ¿para qué sirve? Vende unas cuantas magias y cositas básicas. Creo que vende la primera piromancia también, no estoy seguro, pero bueno. O no, no, puede que no. Pero esto es por si quieres jugar como mago al principio. Vende un par de magias básicas y también de milagros. Pero en milagros sí que no hace falta nada para usarlos. Para las magias hace falta un bastón, para los milagros nada. Así que eso es lo que tenemos por aquí. Y ahora aquí tenemos el herrero. Ahora mismo no hay más personajes pero debería haber como siete más, creo que eran o así, pero vale, hay bastantes personajes que vamos a ir rescatando a lo largo del juego. A ver, este señor es el mismo herrero que el de Dark Souls 1 y la primera vez que lo vi pues hype, es muy fuerte. Te quiero compañero. Soy un herrero, ese es mi propósito. Vale, podemos reforzar armas que es básicamente mejorarlas con fragmentos de titanita o bueno, algunos piden otras cosas de titanita. Podemos imbuirla. Yo no tengo... Ah, sí, puedo imbuirla ahora mismo en refinadas, en burda y de fuego. Vale, te dan la gema de fuego al principio y puedo imbuirla en fuego. El fuego lo que hace es que hace daño fijo de fuego pero yo la arma la puedo imbuir en caos que en caos significa que escalan con las estadísticas que escalan los pirománticos que son fe e inteligencia. Podemos reparar el equipo aquí que el equipo que realmente no se suele romper se rompe si te tiran mucho ratos sin descansar en una hoguera. A mí me ha pasado en mi New Game Plus porque me lo pasé casi sin descansar. Puedes distribuir los frascos de estos. Te puedes poner los que quieras en ceniza y los que quieras en vida. Yo me voy a poner así, así me parece una buena distribución. Puedes aumentar el uso de los frascos de estos para eso necesitas fragmentos de estos. Puedes tener hasta 15 fragmentos de estos y mejorados hasta más 10 por lo cual puedes encontrar 11 fragmentos de estos y 10 trozos de ceniza o algo así creo que eran. Vale, si, ahora te dice cosita y tal. Vale, nada más. Ya hemos visto todo lo que necesitamos saber desde el principio así que vamos a empezar el juego de verdad. Y bueno, amiga, tú y yo vamos a... ¡Uh! Bueno, sí, vamos a hacer esto antes. Es decir, bueno, cuido la llama, bla, bla, subir de nivel. Mira, aquí hay tipos que salen del online, simplemente son un tío que está random ahí en su servidor, en su partida andando y hace eso. Vale, tengo inteligencia F bien. Mira, ahora mismo me cuesta 793 subir un nivel. Va subiendo exponencialmente, ¿vale? Llega un momento de ahora mismo que me valen ciento y pico mil ya subir niveles pero para que vayáis viendo. Vamos a subirnos un poco la vitalidad que es importante, la resistencia, también es importante tener la subida y vamos a subir. Inteligencia F y aún puedo subir más cosas. La resistencia y la fuerza las voy a dejar más o menos y a ver si hago algo con ella o no. Pero el aprendizaje... Vale, si lo subo al 14 me da para dos espacios de aprendizaje, cosa que no vamos a hacer ahora mismo porque no me hace falta. Bueno, espérate, aparte... Ah, me da puntos de magia también el aprendizaje pues vamos a subirlo. El aprendizaje... El aprendizaje me da huecos para armas. Al 14 habéis visto me ha dado otro para... Perdón, para magia. Ahora mismo solo puedo tener desbloqueados, pero en el momento que desbloquee más piromancia o hechizo o lo que sea ya me puedo poner dos, hasta dos. Hay algunos que ocupan dos huecos que son muy fuertes que de eso voy a tener un par. Y aparte también apunta a... Aumenta los puntos de magia. Ahora, antes de irnos vamos a matar a un tipo que hay por aquí y vamos a salir del santuario. Hay un señor aquí muy majo. ¿Cómo se salió de aquí? Bueno, por cierto, estos son los tronos de los señores de la ceniza y aquí hay uno que es el único que ha venido y te habla y te cuenta. Este tipo tiene una historia La historia de Dark Souls nunca está explícita, ¿vale? Tú tienes que ir aprendiéndola y enterándote poco a poco y este tipo tiene pesadillas y un montón de mierda súper rara y hay teorías sobre quién es. Luego ya cuando avanzamos más en el juego diré Este hombre enlazó el fuego y se convierte en un señor de la ceniza. Aquí donde lo veis que está en la mierda, ¿sabes? Míralo de cerca, sí, bueno, hablar. Ahora mismo este no hace nada, pero... Vale. Cuando matemos bosses, porque me da una hostia, cuando matemos jefes, los jefes dan almas especiales y esas almas especiales las podemos consumir para conseguir nosotros almas o, mejor aún, podemos transformarlas en armas, hechizos y otras cositas útiles. Vale, vamos a matar a un señor que hay aquí. Es que por aquí había unos señores también, creo. Por aquí había amigos, si no me equivoco. Mira, ahí hay... ¿Veis ese señor de ahí? Este es un arma que es la que yo he usado durante toda mi partida principal. Campana se agarra del clérigo. ¿Qué se ha escalado con fe, si no me equivoco? Escalada en A con fe, pero hace una mierda de daño. De daño básico, aparte no me la puedo poner porque necesita... ¿Cuánta fuerza? No me la puedo poner bien, creo, ¿no? ¿O sí? Ah, no, sí, sí no la puedo poner. ¿Dónde estaban los requerimientos de estas cosas? Ah, eso, requiere 3 de fuerza y 14 de fe. Pero quita poquísimo, vaya. No sé si tiene algún efecto más. Vale, otro ascoa, que ya hemos dicho para que sirvían y por aquí hay una cosa que tampoco nos sirve mucho. Hay un fragmento de estos al que se puede llegar haciendo un truquillo, pero nunca lo he conseguido, así que voy a pasar y ya vendré cuando pueda, tranquilamente. Ahora, vamos a matar al tipo este. El tipo este, pues no le hace gracia que vengamos a por su arma. Está un poco enfadado con nosotros, ¿vale? Tiene sentido el por qué está enfadado con nosotros. Lo que pasa ahora mismo no os lo puedo decir, pero vamos a fundirle el culo a magias. Se parece a Zoro de One Piece, ¿verdad? No me toquen las narices, compañero. Vale, por aquí, no sé, tiene un problema con las escaleras, ¿vale? Nos estamos dando cuenta aquí ya. Vamos a reventarle con la magia. Están muy bien las piromancias, ¿vale? No las había probado nunca, pero me están gustando y ahora, un poquito más, este tío, sin hacer el truquillo que estoy haciendo yo, esto es complicado, ¿sabes? Cuerpo a cuerpo normal. Vale, y arte a la Uchigatana, que me la vas a dar, que no me la puedo poner porque requiere destreza, pero la tenemos ya ahí como arma. Es la que yo he estado usando todo en mi RAM principal y es mi arma favorita del juego. Está bastante chula, la verdad. Y eso. La verdad es que la inteligencia artificial del tipo S no está muy allá, las piromancias están muy rotas, creo yo. En fin, ahora descansamos en la hoguera y ahora nos van a permitir teleportarnos, pero antes vamos a subir un par de niveles más porque el tipo este nos ha dado 2000 almas más. Vamos a subir un poquito de nivel más y vamos a subir vitalidad, destreza, lo que no estoy seguro es con cómo escalan bien las piromancias. Entonces ahora mismo lo vamos a dejar, vamos a subirnos, la vitalidad es importante subirla. En algún momento pillaremos un arma y veremos cómo la ponemos, pero bueno, mira, ya me cuesta mil y pico almas subir de nivel, ¿sabes? El aprendizaje también es importante, pero bueno, la resistencia para subir el aguante vamos a subir la vitalidad. Al principio nos va a resultar muy útil tener bastante vida y cuando tengamos una cantidad razonable pues paramos de pillar vida. Ahora vamos a viajar Ahora aquí podemos aprender conjuros, solo tengo uno pero tengo dos huecos como veis aquí, vale, este no pone con qué escala pero te pone más o menos algunos datos básicos. Lanzo una bola de fuego, bla, bla, bla. Podemos quemar el fragmento de hueso de ceniza que tampoco tenemos, tenemos una caja de almacenamiento, podemos almacenar cositas aquí y cuando vamos con el inventario lleno de algo se almacena automáticamente, de hecho, creo que podemos subir otro nivel porque se me había olvidado que tenía... Estas cositas hemos ido cogiendo, vale, estas almitas debilitadas y tal que se llaman ahí de varios tipos son almas guardadas si morimos no perdemos esta y las podemos consumir cuando queramos entonces viene bien... ¿Esta cuánto daba? Perfecto, creo que me da para subir otro nivel ahora, eh. Depende cuánto de esta. 200, ¿me va a dar para subir? Creo que no, me van a faltar de esto para subir. Pero bueno, como no espero que me vayan a matar al principio ni que vaya a perder las almas, no pasa nada. gran muro de Lothric, este es el primer teletransporte que vamos a hacer y nos va a llevar a un sitio donde no hay hoguera es la única y primera vez creo que te hacen eso con una hoguera pero es para introducirte ya al mundo. Entonces el mundo está más o menos conectado menos esta primera parte que es como un poquito aparte aunque luego vamos a descubrir que no, igualmente vaya, no me voy a callar la puta boca en todo el RAM. Pero bueno, eso, qué bonito es esto, ¿verdad? Aquí como, wow, esto tiene sentido. Esto lo entiendo yo ahora, ajá, después de pasarme el juego, bueno, más o menos tiene sentido, tampoco es que sea. Vamos a abrir la puerta, aquí todas las puertas pesan un cojón y medio porque para da igual el tamaño que tenga la puerta vas a hacer el mismo esfuerzo para abrirla. O sea, si esta puerta fuese 20 veces más grande vas a tardar lo mismo en abrirla y vas a hacer el mismo esfuerzo. Bajamos por esta escalerita y pillamos aquí nuestra primera hoguera del gran muro el Othric, la primera zona del juego. Vamos a descansar. Ahora aquí sale un arquero que a mí no me la lía. Hijo de puta, este. Eso es. Este arquero da mucho por culo, ¿vale? Si no lo matáis. Vamos a intentar no usar piromancias por ahora mientras avanzamos. Podríamos, a ver, el camino es por aquí, ¿vale? Es para allá. Pero por aquí hay una zona secundaria y quiero ir para allá, quiero explorar más o menos todo para pillar los objetos que pueda. A ver si puedo darle al tío perro. ¡Ahí estamos! Se retuerce el perro. Por aquí ahora va a salir un pavo. Ahí está el tío de la barda. Que por ahí hay algún objeto, creo, un asco o algo. ¡Bam! A ver, aquí cuesta vamos a intentar matarlo normal o qué. Nada, vamos a darle ahí fuego a ver qué. Hace bastante daño el fuego, pero a este tipo me he quedado ahí habéis visto que me he quedado sin aguante y si estoy casi sin aguante pues básicamente no puedes ni rodar ni pegar ni correr ni hacer nada. O sea, hay que gestionar muy bien el aguante. Ahora por aquí no me acuerdo que había. Ah, sí. ¿Veis este tipo? Vale, este tipo hace una cosa que no os va a gustar nada. Pero, ¡Ah, mierda! Me lo he cargado sin querer. Quería que lo hiciese, que si lo hace te da... Bueno, da igual. Hemos pillado nuestro primer arco. Estos tíos, si no queremos no tenemos por qué matarlo. Y ya está, esto es lo único que había por este lado. Ese tipo si se transforma en un bicho como el boss más o menos que nos hemos enfrentado el primer boss, si se transforma pues hace cosas maravillosas. No, sino que te da más loot. Entonces te da una ascuad en este caso. Vamos a bajar por aquí y seguimos esperando un poquito más de extra. Vale, aquí lo que hay es un atajo. Creo que más allá de esto no hay nada. Pues probablemente ahora volvamos a descansar en la hogar ahora que hemos probado todo esto. Esta puerta no se puede abrir desde aquí. No se abre por este lado. Entonces habría que dar otra vuelta, pero aquí había un objeto. De forma, aquí vamos a volver, ¿eh? No os preocupéis. Pero bueno, creo que vamos a seguir con la misma build de piromántico hasta que encontremos al primer piromántico, que eso es después del tercer boss. No, no, no. Antes, antes del tercer boss. Bueno, cuarto si contamos. Es que para mí Gundir no es... Es como el tutorial, ¿sabes? El principio es el tutorial. Pero vale, después del... Antes del cuarto boss, digamos, ¿vale? Contando con que uno es opcional, pero bueno, vamos a hacer opcional también, por supuesto. No sé de aquí... Vale, este tipo me quiere atacar. Algunos se levantan para atacarte, otros no, no sé. Yo ya no sé con quién me tengo que enfadar. Ahora me acabo de abandonar. Vamos a intentar coger todo lo que podamos. Hay cosas que no voy a coger porque sé que no me sirven. Este tipo está como ven, ven a la luz, ven a la luz. Y yo sí, ya voy. ¡Hostia, vaya crítico! Vaya, el sonido ese que habéis oído es el de crítico, ¿vale? Es un sonido súper bonito. Vamos a matar al tonto este. Vale, ¿Alguien más por ahí? ¿No? Hay un ítem... ¡Fuera mesa! Vaya, hombre. Vamos a incendiaria, not bad. Vaya, aquí hay un señor. ¡Hostia! ¡Oh! Esos críticos ricos. Vale, ahí hay un ítem que se cogía desde aquí, ¿puede ser? No, ya me acuerdo dónde se cogía. Lo que no me acuerdo es que era. Vale, aquí está el tipo de ser en plan, voy a por ti. ¿Por dónde era esta mierda? Vale, pues supongo que tendré que bajar. No estoy muy seguro de por dónde era ahora mismo, pero bueno, si no lo pillo tampoco pasa nada. Nada por aquí importante. Aquí hay un tipo por aquí, me parece. Vale, salimos aquí. No le sirven de mucho los escudos contra el fuego, eso es bueno, ¿sabeslo? ¿Te vas a curar? Una mierda. No es mi barrio. Vale, vamos a hacer una cosa para facilitarnos el trabajo, ¿vale? Vamos a subir por aquí y... ¡Wow! ¡Un dragón! Y ahora es buena idea rodar. Mientras miramos hacia atrás como todo el mundo muere. ¡Fuego! Claro, el tipo este quiere venir a por mí. ¡Uuuh! Esa me la ha comido. Vale, será mejor que me esté quieto que me cure. Vale, ahora... Ahora, el dragón va a disparar a fuego por aquí cuando yo intente pasar. ¡Al ataque! Y nada, limpia... Eso, limpia lo que yo diría. Ahora simplemente pasamos corriendo pero no comerme daño de fuego. Me voy a comer daño de fuego aquí, me voy a comer daño de fuego. No, vale, me ha pasado bien. Estoy sin estamina, pero... Vale, vamos a... por estos que al mismo hay otra hoguera. Probablemente cuando lleguemos a esa hora lo dejemos. En el capítulo no ha estado mal, esta gente no se levanta, Hay un señor fuerte el cual nos come todo el rabo. ¡Lol! ¿Dónde apareció ese? Ese no estaba. ¿Dónde has aparecido, amigo? No me hagas eso. A veces te rellenan los estus cuando matas enemigos. Ah, vale, ha aparecido desde ahí arriba y yo miré que estaba todo muerto. Bueno, vale, aquí creo que podemos abrir esto o esto es por el otro lado. A ver, es por el otro lado. Si vas por debajo del dragón puedes abrir esa puerta, en verdad, subes por ahí, vas por debajo del dragón y abres esto que no me acuerdo si tenía... Bueno, tiene algo de misión, creo. Pero más allá de eso no recuerdo si tenía algo importante. Aquí hay un tipo que va a saltar a por mí en cuanto entre. Esperaba que lo hiciese de una forma un poquito más inteligente, amigo mío. Forma no pasa nada, vamos a coger este ítem y vamos a la hoguera y lo dejamos por aquí. Pongo incendiaria. Cuidado, para aquí, más señores que no me quieren vivo. La pongo incendiaria teniendo en cuenta que soy piromántico tampoco es que me haga mucha falta, pero bueno. 3.000 almas, pues vela. Uy, vela, vale, no sé hablar. Aquí hay una cosa súper divertida que puedes decir, eh, mira, espérate, ¿veis el dragón? No se os ocurra dispararle de aquí, jamás, porque os tira fuego y pene. Vamos a ir al santuario, vamos a subir un nivel y ya está, lo dejamos ahí. Y finiquitado, el primer episodio de Dark Souls 3, espero que os esté gustando, la verdad. Se me ha hecho súper corto porque el juego es súper divertido, ya os digo. Y como nunca había jugado de piromántico, me gusta aprender algo nuevo. Así que venimos aquí, hablamos con nuestra señora, amiga, espérate, creo que había otro fragmento de titanita y puede que me pueda mejorar. Ah, no, 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 la llame a piromancia no puedo. Entonces vamos a pasar porque no vamos a usar el hacha, no lo vamos a usar. Vamos a subir un puntito más de vitalidad, que sube bastante la vida, la vitalidad ahora mismo. Lo mejor es ir llevándolo todo equilibrado, te sube más o menos una parte igual, puedes ver lo que te sube cada cosa. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este primer episodio, ya sabéis que si os gusta la serie podéis apoyarla dejando un... podéis apoyarla, dejando un like y un comentario. Probablemente esta serie ya termine, no va a pasar como Skyrim y el resto, porque esta serie ya sé de qué va, ¿vale? sé el juego y no es un mundo abierto, sé mis objetivos, sé a dónde tengo que ir y sé cómo tengo que hacerlo. Así que sé algo como Dishonored y Wakamele que me los pasé bien y aparte el DLC sale el 25, así que si cuando salga probablemente me lo pase con este personaje aquí. Para todos vosotros el DLC. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y por mi parte ya está todo dicho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡DeathPixel! ¡Cierro!